Y vamos a revisar la jornada de los peruanos en la Argentina. Por la fecha 25 de la Superliga del País Gaucho, el Racing Club de Cateril Cabellos embató como local a uno frente a Rosario Central. El volante nacional estuvo en el banco de suplentes, pero no ingresó en todo el partido, lo cual no es raro, ya que en los últimos 7 encuentros solo ingresó en una ocasión. Igual su equipo no pasó el empate con los tantos de Gonzalo Piovi y Alejo Vélez, por lo que siguen en crisis ya que no ganan hace 3 partidos. Con este resultado, los albicelestes son décimo terceros con 33 unidades y en su próximo partido recibirán al San Martín de Tucumán por la Copa de la Argentina el 19 de julio. Pasamos ahora a la victoria de Boca Juniors de Luisa Píncula por 3 a 1 en su visita al gimnasio Grim La Plata. El lateral nacional volvió a las convocatorias luego de mes y medio de recuperarse su elección de rodilla. En este encuentro estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó a los 73 minutos cumpliendo una decente actuación. Para venir de una larga para, estuvo como carreleo por derecha y si bien solo la tocó en 11 ocasiones, pudo asociarse con sus compañeros en ofensiva en el último gol de su equipo que lo marcaría Darío Benedetto. El resto de los goles serán anotados por Miguel Merentiel y Cristian Medina. Con este resultado, el equipo Ceneyce sube el octavo lugar con 38 unidades y en su próximo partido deberán visitar al Barraca Central por la Copa de la Argentina el 20 de julio. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!